En el municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, fueron localizados los cuerpos de cuatro personas calcinadas y uno más descuartizado. Según información de la Procuraduría de Justicia del Estado, el hallazgo se realizó sobre la carretera que conduce a la comunidad de San Gregorio, donde fue abandonada una camioneta de modelos recientes sin placas y a la cual le prendieron fuego junto con sus víctimas. A unos metros del vehículo se encontraron nueve bolsas de plástico y en su interior los restos de un hombre. Los cinco cadáveres permanecen en calidad de desconocidos. La ejecución múltiple se efectuó a cinco días de la llegada de mil policías federales a Michoacán, quienes refuerzan sus operativos contra la delincuencia organizada.